Sentir Solo ansiedad A armarme De tanto desportar Fijo el rumbo Y vuelvo a naufragar Me reniego Así Sentirme Sembrando En la mar Ven los dentes Al momento de llenar Fijo el rumbo Y vuelvo a preguntar Algo queda Por sanar Puedo esperar Puedo sanar Lo profundo de mi mar Puedo desviar Puedo soñar Tu eclipse Y silencias Mi humanidad Y silencias Mi friandad Puedo esperar Puedo sanar Lo profundo de mi mar Puedo desviar Puedo soñar Tu eclipse Puedo esperar Puedo esperar Puedo sanar Lo profundo de mi mar Puedo desviar Puedo soñar Tu eclipse Puedo se Puedo Por sanar